¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con un tema del que me apetece muchísimo hablar, por lo que como habréis visto al inicio del vídeo, contendrá spoilers del manga de One Piece. Es tu responsabilidad continuar con el vídeo entonces. Lo siento, pero tengo demasiadas ganas de comentar lo que ha pasado con Yamato en los últimos capítulos, aunque bueno, también podríamos comentar en general todo el último capítulo porque ha sido bastante desastre. Y creo que a más de uno nos ha dejado con mal sabor de boca, pero bueno, dejad un buen like en este vídeo o dejadme en comentarios si queréis que también comente el último capítulo del manga, del 1057 en este caso. He visto muchísima, pero muchísima polémica y crispación con las decisiones tomadas por Oda en cuanto al porvenir tanto de Yamato como de Carrot. Casi todo el mundo se había mojado, prefiriendo a una u otra para la banda. En realidad, casi nadie se situó en el punto de no crear ninguna de las dos en el Sunny, y si así ha sido, situarse en ese punto yo ni lo he leído, la verdad. Se daba tan por hecho que alguien más se uniría fuese Yamato o Carrot que todo el mundo decidió unirse a un bando y apoyar al personaje que más le encajaba en la banda o más le gustaba, casi sin contemplar precisamente lo que ha acabado ocurriendo. De momento parece que ni una ni otra. Es un poco innecesario que lo diga, pero espero que respetéis la opinión de los demás. ¿Tú preferías a Carrot? Tendrás tus razones, te gustará más el personaje. ¿Preferías a Yamato? ¿A Momonosuke? Pues vale, respeto tu opinión, aunque no la comparta. Y espero que vosotros hagáis lo mismo en comentarios. Yo, personalmente, soy de la opinión de que me gustaba más Yamato como personaje, y la prefería en la banda por delante de Carrot. Cuanto antes lo diga, mejor. Así que en este vídeo os voy a dar las razones por las que creo que Yamato encajaba de maravilla en la banda de los Mugiwara, y como creo que al no unirse a los Mugiwaras, sentencia que no va a haber más nuevos Mugiwara en el barco. De verdad que es algo que tengo muy claro. Por eso puedo deciros hoy con seguridad las razones por las que Yamato, más que ningún otro personaje de One Piece, encajaba con Luffy y en la banda, y que ya es demasiado tarde para que ningún otro personaje cumpla los requisitos y encaje argumentalmente. Comencemos. Además de gustarme a Yamato como personaje, se me hacía muy obvio que si no es ella, no daría tiempo a que ningún otro personaje en todo One Piece pudiese unirse a los Mugiwaras. Y todo esto lo digo firmemente por lo siguiente. Nadie va a tener tantas razones como Yamato para viajar junto a ellos a Laftel. Hay que ser conscientes de la altura que se encuentra la serie en estos momentos, en una recta final que suena más a verdadera que nunca, con Luffy rotando un Yonko y convirtiéndose en uno, con todos dispuestos a cumplir sus sueños y llegar a Laftel. Pero para que se uniese otra persona a la banda tendría que tener mínimo las mismas convicciones que estos, y las razones para ir, y la indicada era Yamato. No había nadie más. Yamato vive inspirada por lo que Oden fue, por los viajes que Oden hizo como samurai y pirata, todos los lugares que visitó junto a Shirohige y más tarde junto a Roger, y tenía razones de sobra para llegar a Laftel y ver con sus propios ojos lo que vio Oden, lo que vio Roger, lo que ha leído en el diario de Oden. De hecho, Yamato y ese diario hubiesen sido de tremenda utilidad, ya no lo digo como un atajo para la banda y que les brinde información y algún pequeño spoiler, sino también para nosotros, los espectadores. Los Mugiwaras podrán haber estado en Escapia, en Water 7, en la isla de Ojin, pero Yamato ha leído como Roger y Oden han estado en todos esos mismos lugares. Lo ha vivido a través de las palabras de Oden, y para mí es como si Yamato fuese el único personaje de todo One Piece que leyendo ese diario pareciera haber viajado junto a los Mugiwaras sin haberlo hecho realmente. No hay otro personaje que pueda lograr esto. Era la única capaz de algo así, leer todo lo que hizo Oden al igual que ahora Luffy. Acompañarles en esta recta final porque tiene verdaderas razones para hacerlo, seguir el camino de Oden y llegar hasta donde él mismo llegó. Es por ello que creo que nadie más podrá unirse a la banda. Nadie podrá tener tantas razones en lo que queda de serie, que es poco comparado a la extensión completa de la serie, de acompañar a Luffy y a los demás a Laftel. Lo que Oden logró, su diario y mucho más importante, Ace. No me creo que Oda esté desaprovechando la idea de que Ace siga manteniendo un vínculo con los espectadores casi a diario. Vale, Sabo tiene la mera mera no mi de Ace, es como si siguiese vivo cada vez que ves a Sabo utilizar sus llamas. Pero con Yamato sentiríamos vivo a Ace diariamente en el Thousand Sunny, un personaje que peleó en el pasado con Ace, cuya relación era magnífica. Es impensable que se desaproveche de esto en serio, y no podemos olvidar la famosa escena de Yamato bebiendo junto a Ace en Onigashima, cuando Ace le dice que el mejor pirata del mundo saldrá al mar en unos años y que ese es su hermano Luffy, prometiéndole que ese será el mejor de todos porque confía en su hermano pequeño. Yamato ha estado esperando por años a que Luffy por fin llegue a Onigashima. Hubiese sido perfecto que le esperase por tanto tiempo para finalmente acompañarle en su recta final para convertirse en el rey de los piratas, protegiendo a Luffy de todo peligro como si a Ace se lo hubiese prometido, al igual que Jinbe. En fin, os invito a darle unas vueltas a todo el tema de la relación entre Ace y Yamato. Ningún otro aspirante a Mugiwara iba o va a contar con este trasfondo añadido para poder unirse, y para mí sumaba muchísimos puntos. Lo primero que comenté sobre la razón de viajar a Laugh Tale y la relación con Ace me parecen los puntos más fuertes para que Yamato se hubiese unido, pero ahora voy con otros aspectos que podrían o no tener valor. A mí me llaman la atención y me ayudaban a creer que Yamato se acabaría uniendo, pero quizás para vosotros sean meras curiosidades, lo dejo a vuestra elección. En primer lugar, Yamato es un personaje femenino, vale, Karo también, pero quiero decir que ya tocaba un personaje femenino uniéndose de nuevo a la banda, no caben más hombres, hace falta ya más presencia femenina, y qué mejor que Yamato, aunque no se identifique totalmente con eso. En segundo lugar, otro usuario de Akuma no Mi, otro Zoan más, de hecho, otra Zoan mítica además. Es una mera curiosidad, pero sería algo que nadie espera, tanta Akuma no Mi Zoan y mítica en la banda, siendo frutas muy extrañas además. Tercer lugar, algo muy interesante, su nivel de poder, a saber dónde podríamos haber situado a Yamato en un top de poder en la tripulación. Con la inclusión de Jinbe, el trío monstruoso quedaba un poco en entredicho, al no saber si Jinbe podría entrar en el top 3 de la banda moviendo a Sanji seguramente, esto se habló durante un tiempo, aunque todavía no se puede confirmar, pero dónde entraría Yamato si a la vez que Jinbe puede pelear, al menos durante un ratillo con un Yonko, hubiese sido sin lugar a dudas una cuestión interesante. Cuarto lugar, Nakama, su pasado, esto está relacionado también con lo de Ish, así que no le voy a dedicar mucho tiempo, pero si para la mayoría de los Mugiwaras tener un pasado trágico se convirtió en un requisito para entrar a la banda, Yamato también encajaba en esto, siendo encerrada por su padre, un Yonko, durante toda su vida, hasta que conoció a los Mugiwaras a los 28 años, viviendo con intensidad la muerte de Ish, además de tener una niñez dura, siendo maltratada por Kaido por su deseo de convertirse en Oden. Y por último Nakamas, como razón secundaria que veo yo, es que es la maldita hija de un Yonko. Robin fue la subordinada de un Shichibukai y ahora está en la banda, Jinbe fue directamente un Shichibukai y ahora también está en la banda, pero Yamato uniéndose a la banda, siendo la mismísima hija de un Yonko, sería una completa locura. Vaya tripulación más magnífica tendría Luffy y más peculiar. La hija de un Yonko de Kaido en la tripulación, sería genial e impresionante al mismo tiempo, y para mí algo que hubiese llamado muchísimo nuestra atención, pero bueno, una pena. Por todas estas razones que he ido comentando en el vídeo, es que creo que es imposible que ningún personaje de One Piece pueda unirse a los Mugiwaras ya. Ahora es cuando viene Oda y me trolea, ¿vale? Al menos para mí, siendo mi opinión y por todo lo que he comentado, Yamato era la única y la perfecta candidata para unirse a los Mugiwaras. No habrá otro personaje a estas alturas de la serie en su recta final que encaje tantísimo. Una razón verdadera y buena para ir hasta el One Piece, su relación con Ace. No se me ocurre mejor trama para unirse que la de Yamato. Y tenemos que pensar en lo que he mencionado, no queda mucho de serie por mucho que nos duela. Esto es prácticamente la parte final de One Piece. De verdad que no creo que haya tiempo de desarrollar un nuevo Mugiwaras a estas alturas, quedando tantos y tantos misterios por resolver aún, y teniendo en cuenta que cada capítulo de One Piece nos explica un misterio y nos desvela tres nuevos. Por último quiero comentar algo que he leído en Twitter, y es que algunas personas han expresado su descontento con Oda, principalmente la gente que apoyaba la idea de Yamato Nakama como yo, y es que expresan que no es que ellos quisieran con fervor a Yamato en la banda y se hiciesen ilusiones, sino que Oda le ha dado diálogos a Yamato pidiendo entrar a la banda o expresando su deseo de entrar a la banda que eran claros indicativos de que ella se acabaría uniendo. Por lo que la gente está odiando a Oda por haber hecho este bait, siendo quizás innecesario y dejando descontentos a los fans que apoyaban a Yamato, además dejando descontentos a los fans de Carrot, los cuales, he leído yo al menos, que piensan que además de no unirse a los sombreros de paja, se ha hecho con un puesto en Zou que no se merece para nada. Y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que me dejes tu opinión si así lo deseas en comentarios, pues siempre os leo y me interesa mucho conocer vuestras inquietudes respecto a quién debía unirse o quién queríais vosotros que se uniese a la banda, además dejadme vuestras impresiones sobre el vídeo. ¿Creéis que tengo razón en lo que he dicho sobre Yamato? ¿Creéis que Oda nos ha troleado a todos? Os leo abajo en los comentarios. Recuerda que si veis siempre mis vídeos y aún no estás suscrito, me ayudarías un montón haciéndolo, y si ya estás suscrito, podrías considerar convertirte en miembro del canal, ayudando económicamente, ya que no vivo de estos vídeos, y de esta forma podré seguir trayendo contenido. Muchas gracias. Te dejo por aquí otro vídeo que podría gustarte, además de dejarte por aquí a la izquierda del botón para que te unase a mi tripulación. Además ahora, cuando te suscribes desde este botón, se escucha un sonido muy peculiar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.